¿Qué es lo que se ha implementado? Que lleguen a golpearse y demás o que se lleguen a formar estas riñas o desencuentros que suceden normalmente y mucho motivado también por el consumo de alcohol y demás que se dan estos desencuentros y a veces entre localidades y demás. Yo creo que la presencia de los padres en esas localidades, en la salida de estos lugares también, de estos boliches, es disuasivo y es también una cadena que se armaría como en aquel entonces. Es decir, es otra modalidad, pero también podemos hacer, podemos cuidarlos de esa manera, estaría muy bueno. Claudia, ¿qué se toma de ese primer grupo de padres autoconvocados allá por el año 97? ¿Qué es lo que rescatan de ellos y lo toman hoy ustedes? El espíritu, el espíritu de voluntariado, el espíritu de querer cuidarlo, de evitar. Hoy no podemos estar en la ruta apostado, pero bueno, desde la subsecretaría siempre se trata de gestionar la presencia de caminera cuando sabemos que hay algún evento masivo y demás de que esté caminera en la ruta, ya que nosotros no podemos o los padres no pueden estar apostados al costado de la ruta. Siempre de cuidarnos. Te interrumpo. ¿Por qué los papás no pueden estar más en la ruta como estuvieron en un principio? Claro, cuando se sanciona el alcohol cero y surge caminera en las rutas provinciales, en la ruta provincial, es allí donde los padres se desarman, el grupo de padres autoconvocados, por esto que ya no podías estar apostado en la ruta, sino que estaba caminera. Trabajar de este modo. Ese es el espíritu que nosotros adoptamos de los padres de cuidarnos, de cuidarlos desde otro lugar hoy con otra problemática quizás que no deja de ser ese del conductor, del conductor también. Designado. Exactamente. Pero ese es el espíritu de cuidarlos, de protegerlos. Bien. Marcos, ya has estado en varios controles, me decías anteriormente y ahora. ¿Crees que hubo cambios en todo este tiempo, que los jóvenes han cambiado, que se comportan de manera diferente, para mejor, para peor quizás? Yo creo que por lo que pasó este viernes y el último que tuvimos, yo creo que sí, que se han, ha cambiado mucho, por ahí la mentalidad del pibe que lo que quiere hacer es ir y disfrutar de su noche o disfrutar, no sé, conquistando a una chica o no sabemos, pero yo creo que sí, que ha cambiado mucho. Pero igualmente también hay, bueno, lo que yo he visto acá no, pero en otras localidades lamentablemente están pasando cosas que te da pena, digamos, da pena por cómo se están tratando entre ellos, digamos, y también todo esto de la pandemia, todo lo que ha causado esta pandemia, el hecho de cómo reaccionan los chicos, de la tolerancia cero, digamos, a un empujón, a un choque sin querer y es una lástima, digamos, que pase eso. Pero yo creo que si en otras localidades, si imitaron un poco todo esto, o se contagian un poco toda esta modalidad de cuidado, que como hablamos recién, no es un, es un cuidado a sus hijos. O sea, si no cuido yo a mi hijo, ¿quién me lo va a cuidar? O sea, y yo creo que antes, yo tiempo atrás, cuando mi casado estaba, salía, había un poco más de riña, digamos, había un poco más de riña que lo que hay ahora y por lo menos acá en el pueblo, ¿no? Yo en otras localidades no he ido a hacer esto, siempre lo hice a mi pueblo, pero se nota que ha cambiado un poco todo, que ha cambiado un poco para mejor, digamos, por lo que venimos viviendo, digamos. Pero uno, lamentablemente, puede ser la persona más buena de todas, pero cuando pasaron dos copitas por la cabeza, ya la misma reacción no es la misma, la paciencia que vos tenés no es la misma, las reacciones que vos tenés no es la misma, y no sabés ni cómo puede reaccionar el otro. Entonces hay que tener un cuidado en todo sentido, digamos, o sea, hay que tener un, saber controlarse en los momentos cuando pensás que por una decisión mala, por una mala decisión, vos te podés arruinar la vida. ¿Y esto vos lo conversás con los chicos en el colegio? Yo charlo muchísimo con los chicos en el colegio, muchísimo charlo, y tampoco me quiero poner cargoso, pero les hago ver que se tienen que cuidar, que si no se cuidan mucho, un poco ellos también, y como les dije a estos chicos de este curso con los que me junté el viernes, que disfruten, que aprendan a disfrutarlo, que aprendan a disfrutarlo. Y eso es lo que uno apunta, que puedan disfrutar el tiempo que están pasando con sus amigos, más en estos últimos años, más en el año que tuvieron, más en el año pasado que estuvieron todos, estuvimos, bueno, no todos ellos, estuvimos todos encerrados, y ahora que está esta libertad, ¿no?, que tenemos de poder salir, de poder encontrarnos, poder salir a tomar agua, comer algo, que la disfruten, que no la pierda, que la disfruten. Claro que sí. Claudia, ¿cómo se llevan a cabo estos controles? Explícanos un poquito cómo es la modalidad para que lo vayamos entendiendo, para que sepamos dónde se juntan, cómo se reúnen, cuántos papás van, contanos un poco. Nos reunimos a las 3 de la madrugada aproximadamente en el centro del, al frente del centro de monitoreo, de allí cargamos agua, tenemos un botiquín también por cualquier cosa que se necesite, y caramelos, no hicimos café este fin de semana, que los chicos nos decían, ¿y el café? Uy, falta el café. Hacía calor, hacía tanto calor, los chicos no van a tomar café, pero sí nos pedían el cafecito alguno, así que ya vamos a ver si implementamos para la próxima. Es que arrancamos siempre con café. Claro, pero no, no, agua, todos venían, tenían seda, así que nos pedían agua, le dimos caramelos, así que nos fuimos caminando hacia el sector de la terminal y ahí nos dividimos, un grupo en la terminal permanentemente y otro grupo en la calle lateral al boliche, después de ahí nos juntamos todos en la terminal porque era una cosa que estaba invadida de chicos, y bueno, hasta que llegaron los micros, traffic y demás con los chicos que se van a otras localidades y después, bueno, se fue un poco, pero los chicos se quedan, permanecen en el lugar, charlan, fue bastante, bastante armonioso todo el día viernes, no siempre fue así, no siempre fue así, pero bueno, esas son situaciones que van a pasar y situaciones que nosotros con la presencia queremos también evitar, pero bueno, yo creo que una prueba, muchos de los chicos nos decían el día viernes, pudimos disfrutar porque ninguno de nuestros compañeros se cayó, ninguno de nuestros compañeros estuvo, dice, disfrutamos todos, estaban todos felices de haber disfrutado y que no tuvieron que lamentar ningún accidente, que no se cayó nadie, que no se golpeó nadie, que no discutieron, y eso tiene que ver también con el control de no excederse en consumo de alcohol, y demás, entonces te permite realmente disfrutar, porque muchos chicos nos pasaba anteriormente que cuando ya llegaban al boliche, ya estaban en una condición que no podían ingresar, o a veces no llegaban a ingresar porque teníamos que llamar al papá para que lo venga a buscar, entonces no disfrutaba nada de esa manera, yo creo que el viernes fue diferente, yo creo que también tiene, creemos que tiene que ver el de haber estado tanto tiempo ausente y no haber podido disfrutar reunirse, ver chicos de otras localidades y demás, que tenían ganas realmente de estar presente y disfrutarlo de esa manera, así que bueno, ese es el mensaje de nosotros, de nuestro lugar, que se puede disfrutar, sabemos que van a beber alcohol, pero que hay un límite, que el límite es hasta ahí cuando ya nosotros, que nosotros podemos, que todo se puede disfrutar plenamente sin los excesos, así que bueno, ese es el mensaje nuestro, y ojalá que cuando vayan hacia otras localidades también se sumen los papás a hacer esta tarea y que los chicos también puedan disfrutar en su lugar, pensando también que no deben beber alcohol y sobre todo si conducen. Exactamente. Tenemos serios problemas también, lamentablemente. En las rutas. En las rutas, cuando regresan de otras localidades en vehículos y ya han bebido alcohol. Que contraten una traffic, que viajen en una traffic, que esperen el micro, como hacen muchos de los chicos que tienen que esperar, por ahí no hay mucha combinación de micros, entonces los chicos están pidiendo muchos en traffic, pero que no conduzcan, porque se arriesgan. No solo la vida de ellos, sino la vida de los adultos. De los acompañantes también. Claro que sí. Así que bueno, eso es nuestro mensaje. Marcos, hacen control a la entrada y a la salida del boliche, ¿cómo es? No, a la entrada y a la salida del boliche no. O sea, se controla la salida. A la salida únicamente, porque a la entrada, ahora creo que a la entrada del boliche, creo que hasta la 1,5. Fue cambiando todo con la pandemia. Claro, hasta los horarios mismos. Antes teníamos chicos que ingresaban a las 3 de la madrugada y seguían ingresando 4 de la madrugada. Ahora se estaban media hora y ya salían. Y ya salían. Ahora no, ahora ingresan, disfrutan más. Pero bueno, yo creo que también fue un cambio de todo esto que tiene que ver con los cambios de horarios y demás que tuvimos, pero es positivo, es positivo. Así que estaba bueno. Uno de los chicos que me dijo, con los que hablé hoy, me comentaba que eran las 4 de la mañana y se fue a dormir porque no daba más el sueño que tenía. Claro. Miró. Arrancan más temprano. Pero claro, arrancan más temprano. No hacen previa, como hacían antes, que a las 12 de la mañana se comenta, ni como decía Claudia, a las 3 de la mañana se comenta. Ahora hacen un previa un ratito, comen algo, comen bien, que eso siempre les digo, yo digo, si se van a juntar a tomar, coman bien, primero les puse bien el pan, se comen. Claro que sí. Y después tomen. Entonces eso ayuda mucho. Yo creo que ese cambio de horario está muy bueno. Está bueno que se mantenga firme ese cambio de horario. Marcos, cuando ves chicos alcoholizados, cuando los papás ven chicos alcoholizados, ¿cómo proceden? Es todo acorde a lo que tampoco queremos nosotros invadirlo al chico. Nos acercamos, le decimos, ¿estás bien? Si nos dicen que sí, que se va solo, que puede andar bien, todos nosotros lo vemos y de último a poder... Lo ayudamos a cruzar la ruta. Le ponemos a cruzar la ruta, le llamamos un remis para que lo venga a buscar. Pero es más que todo para acompañarlo a que no le pase nada. No es que le estamos diciendo, mirá cómo tomaste, qué te pasó, nada, nada. Eso pues no, no, no somos los padres ni nada por el estilo para decirle cosas así, pero es ayudarlo a que no le pase nada. Si le hace falta agua, le damos agua, que se sienta a raíz de con nosotros, charlamos con él, lo contenemos, nos ayudamos a que se pueda recuperar e irse tranquilo a su casa. Si hace falta que por ahí se lo lleve o algo... También están dispuestos a eso. Exacto, siempre hay un papá que está dispuesto. A decir, bueno, yo me encargo, yo lo llevo, me encargo de él y lo llevo. Y la idea es que el chico llegue bien a su casa. Llegue bien a su casa. Lo que observamos mucho también, lo que se observó este viernes, muchos papás que se trasladan a buscar a los jóvenes. Había grupitos así de tres, de cuatro chicas y le preguntábamos si estaban esperando el micro, cuál era la forma que ellos regresaban a su casa y estaban esperando a su papá o a su mamá. Así que eso también está bueno. Eso es lindo. Eso es lindo. Yo tenía una alumna que era de Carnarillo, la vino acá de Carnarillo a la mamá. Bien, bien. Los papás también hacen el sacrificio de ir a buscar a los chicos a altas horas de la madrugada a veces. Sí, sí, sí. Y el chico, hay algo también que el padre tiene que entender, que el chico se siente, pero súper protegido por su padre cuando lo va a buscar. Se siente, está ahí mi papá, mirá, está mi viejo. Está bien, a lo mejor me va a ver, pasó de copa. Pero el chico disfruta que esté su padre ahí, porque se siente amado, cuidado, contenido por su papá. Qué más lindo que esté en el momento que más le puede pasar algo es estar su papá ahí. Cuando eran unos bebés, estaban otros papás nuestros porque no nos caíamos. Y acá, qué mejor que esto. Ese es el motivo también para que los padres se puedan sumar. Muchos padres van a pensar, no, mi hijo me debe ir ahí, me mata. No, no, no. No pasan esas cosas. No pasan esas cosas. No es así. Hacemos una pausa nuevamente. Volvemos con más políticamente correctos. Cortita pausa. Ya volvemos. Cortita pausa. Cortita pausa. Cortita pausa. Cortita pausa. Cortita pausa. Cortita pausa. Cortita pausa.